Después de tres años vetada de las pantallas de Televisa, Lucero regresa a la empresa y su primera aparición será en el programa matutino hoy. De acuerdo a la columna del periodista Alex Caffey, la cantante aparecerá en el programa este miércoles 21 de junio. La cantante apareció por última vez en las pantallas de Televisa en el 2014, luego de décadas de trabajar en esa empresa en donde prácticamente nació y se hizo famosa. Lucero buscó oportunidad en Telemundo, en Estados Unidos, en donde condujo un reality musical. Posteriormente pasó a Univisión para participar en el programa La Reina de la Canción y fue contratada en Brasil para protagonizar una telenovela hablada en portugués en ese país con gran éxito.